Bueno, buen día, gracias por la atención. Bueno, aquí venimos a acompañar a nuestro amigo Rubén Benegas, un joven, para mí joven, bueno, son dos jóvenes ahora, y que hay una trayectoria en él, indiscutida, indiscutible, que lo hace meritorio o que lo hace merecedor de este tributo que le van a brindar hoy, desde esta municipalidad, y creo que está bien, bien aplicada, bien aplicado el tema, porque es una persona que se lo merece, muy trabajador, muy tesorero, y muy buen profesional. Desde ya yo, para vos Rubén, te deseo toda la suerte del mundo, porque es lo menos que te mereces. Un abrazo.